Doctor Fernando Escanabino, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Gobierno de Junín. Se llevó a cabo hace algunos días una reunión, doctor Escanabino, con representantes de cadenas de supermercados, con supermercadistas de origen asiático. ¿El tema, el motivo del encuentro? Bien, bueno, el motivo es ni más ni menos que la implementación del Decreto 567, es decir, de la decisión política de paliar esta situación, de los bolsillos de los argentinos que tomó el presidente Mauricio Macri, de la quita del IVA en alimentos de la canasta básica, es que por la impronte y por decisión, obviamente, del Poder Ejecutivo Local, del Intendente, es que citamos a los supermercados, tanto las cadenas como los supermercados de origen asiático, para ver cómo se está implementando y, por sobre todo, unificar un criterio para llevar a los consumidores la seguridad y, por sobre todo, la información de que los productos que están adquiriendo tienen, efectivamente, la quita. Estamos, primero, a la predisposición de los supermercados a cumplir la norma. Segundo, que se ha verificado una baja en los alimentos. Esto es muy importante, una baja que oscila del 15 al 20%. Esto se nota en productos como la leche, el aceite, que se habían disparado con la situación que se dio el lunes posterior a las elecciones PASO. Y esta quita del 21% sobre los productos, la verdad que es un gran alivio y una gran medida que ha tomado el Ejecutivo Local, es decir, el Ejecutivo Producto Nacional, y que desde lo local estamos haciendo todas las medidas para que, efectivamente, esto se pueda no solamente constatar, fiscalizar, sino que, efectivamente, los vecinos de Junín tengamos esto al alcance de la mano, en la góndola, justamente. A partir del próximo lunes, todos los supermercados que han participado de esta reunión, que son la mayoría, van a contar con una identificación en la góndola, que es un círculo donde dice 0% IVA, decreto 567 del 2019. Esto es para mayor seguridad, y en el caso de que esto no se vea reflejado ni en la góndola, ni siquiera tampoco en el ticket, donde es más lo que nos interesa, obviamente está la Oficina de Defensa del Consumidor para realizar el reclamo. Seguimos dando hincapié en la denuncia que puede hacer tanto en la página del Gobierno Local, OMIC Resuelve, como también por mail en denunciadeprecios.gov.ar